Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Señores, yo soy de rojo desde la cuna, que vamos a oír con carne, no tengo duda. Gracias, por supuesto, por supuesto, y agradecerle a nuestros ojos comerciales, por supuesto, el apoyo a este programa. Por ahí tenemos varias sorpresas, gracias, por supuesto, al cuadratín del Estado de México, Ocho Columnas, Data Toluca, Sentimiento por el Diablo, El Valle, y a todos los aficionados que ya están conectados en estos momentos que, pues, estamos en vivo, como todo el mundo lo sabe. Y bueno, mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trató estas vacaciones? Nada más y nada menos que de no estar en Entre Diablos. Pues muy bien, Héctor, muy bien, Héctor. La verdad me descansé un poquito del tema de fútbol. Ya, no he empezado el torneo, ya llevo dos o tres semanas haciendo corajes otra vez por lo que está pasando en el club. Pero bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Enojarse, creer que las cosas pueden salir bien a pesar de eso. Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Diablos. ¿Qué tal en tus vacaciones? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Mi estimada Fernanda, Alex, Héctor, muchas gracias por darnos la oportunidad de iniciar la tercera temporada, de habernos renovado el contrato a último tiempo, muy al estilo del Toluca y con algunas condiciones medio extrañas, con algunos promotores medio oscuros. Pero aquí estamos, aquí estamos listos para iniciar la tercera temporada y poder hablar de esta pareja, de la más tóxica que pueda existir, llamada Club Deportivo Toluca. que por más que queramos dejar, que por más que nos haga enojar, aquí estamos, ilusionados cada fin de semana con ella. Así que, pues bienvenidos a la tercera temporada de Entre Diablos. Gracias, gracias, mi querido Pepe. Y pues bueno, Fer, ¿cómo te fue en aquellas vacaciones? Por ahí me dijeron que te vieron asoleándote en las playas, nada más y nada menos que de Punta Cana. Entonces, me gustaría saber cómo te fue por allá en ese paraíso terrenal. Hola, Héctor, muchachos, buenas noches. Y a toda la afición que nos ve el día de hoy, estoy muy contenta de estar otra vez en el programa. Y pues sí, la verdad es que ya estaba volviendo aguardado, ya estaba perdiendo el color canela que me caracteriza. Entonces, agarré mis aletas y dije, vámonos. Así como se fue el Toluca, me voy yo. Me estuve asoleando un ratito por ahí, don Pepe Nader me estuvo friegue y friegue en mis vacaciones, que necesitaba información, que necesitaba que le subiera unas cosas a la página de Instagram. Pero pues bueno, ni modo. Estaba en mi toallita que me diera el sol y subiendo todo lo que requería el señor Pepe Nader. Pero bueno, vámonos con el tema de las Diablas y pues el día de mañana inician la primera jornada ante Atlas y van a jugar en el Estadio Nemesio 10 a las 5 de la tarde. En cuestión de las altas tenemos a Zulmer Hernández, Jazmín López, Estefany Vaz, que por ahí ya me enteré que a todos ha vuelto locos esta mujer. La verdad es que es una preciosura de mujer y hay que ver también su juego. Patricia Jardón, Isela Ojeda, Heidi González, Wendy Toledo y Jimena Flores. Por otra parte, las bajas, tenemos una que nos dolió a todos los aficionados, o bueno, en lo personal, a mí me dio en toditititita la torre que fue la de nuestra capitana Natalia Maulión. También Ana Karen López, dejo el equipo, Daniela Gómez, Andrea Martínez, Abby Barra, Arleth González, Dayan Telles, Carla Saavedra e Ivette Alvarado. Pero el tema de la femenil no se queda solamente ahí, en el aspecto, bueno, vaya, en Toluca ya supimos que estrenó su primer patrocinador, que en este caso es Aravela, que es una empresa mexicana que promociona, bueno, vende cosméticos y productos para el hogar, que tiene un alcance en Centroamérica y Sudamérica. Hubo por ahí un dato que me llamó la atención, porque ya en mi exquisitez me puse a revisar en las páginas que tienen que ver con, que no utilizan los productos en, o que no hay experimentación de productos en animales, no encontré por ahí Aravela, sería el único tachecito que le pondría, necesito buscar bien, sí me urge ese dato, pero en la liga femenil en general sabemos que desde que inició se ha ido moviendo todo, tanto reglamentos, sueldos y muchísimos factores, nos dieron una sorpresa ahora con el hecho de que ya se pueden contratar a extranjeras, que el 100% de los partidos ya van a ser televisados, por ahí también se tiene el dato de que van a hacer un convenio con la liga estadounidense y la liga canadiense. Y hay un dato también que me pareció bastante importante, lo rescaté de milenio, pero tampoco lo han confirmado, y es que el sueldo base mínimo podría quedar solamente en 8 mil pesos. A mi parecer sigue siendo bastante bajo, sin embargo sabemos que, pues, bien o mal, se ha ido evolucionando en el tema del fútbol femenil en México, es un proceso, pero si algo le aplaudo a la liga y a la Femex Food es el hecho de que no lo estén dejando a un lado, no echen en saco roto muchísimas, muchísimos comentarios, muchísimas críticas que se les ha hecho sobre este tema y que realmente lo estén apoyando. Definitivamente, Fer, fíjate que la parte de, resaltando rápidamente este tema del nuevo patrocinio y todo, específicamente hablando para el club deportivo Toluca, se me hace algo exageradamente positivo, porque, digo, de entrada más allá de tener más, este, entradas económicas, creo yo que habla bien de que el equipo se esté moviendo y estén consiguiendo lo que actualmente tiene el varonil. Por supuesto que todavía no llegamos a esa equidad salarial y todo eso que acabas de comentar, pero creo yo que está en vías de desarrollo. No justifico el que esté en vías, creo que debería de ser prácticamente a la par, sin embargo, bueno, creo que va a tomar poco a poco más fuerza y aplaudo, aplaudo totalmente este esfuerzo de la directiva de tener puntualmente un socio comercial específico para la rama femenil. Así es que lo aplaudo totalmente yo. Y hay otra situación, la creación de la Sub-17 en la liga femenil. O sea, ya se dieron cuenta que necesitan esta creación y esta, como, pulir nuevos talentos, porque sabemos que cuando se forma la liga femenil, muchas de las chicas que ingresaron eran universitarias, eran preparatorianas, se dedicaban a otro tipo de cosas, jugaban incluso fútbol llanero, y que dieron un salto a la primera división. Entonces, el hecho de que ahora digan, ah, ¿saben qué? Se va a hacer la creación de la Sub-17, pues para de ahí empezar a formar nuevos talentos, también es un gran paso para el femenil. Definitivo, definitivamente. Y pues bueno, por ahí, mi querido Fer, no sé si nos quieras dar algún tipo de... Mi querido Fer, perdón, mi querido Pepe, nada. Mi querido Pepe, regálanos un consejo de esos que ya sabes tú, para toda la banda ahí que de repente anda con la Britann y el Brian con aquellos temas en la boca. Oye, pues nada más agradecer de corazón al doctor Hugo Alvarado y a su esposa Liz la confianza en el programa de Entre Diablos para seguir siendo nuestro patrocinador. Eso nos ayudará a poder seguir produciendo este programa. Así que, pues la invitación a todos nuestros amigos del Estado de México, del Valle de Toluca, a que asistan a Médica Integral Odontológica. Por mucho, la mejor clínica de odontólogos en el Estado de México y donde pues personajes de la categoría del buen Alejandro Telles o su servilleta nos hemos ido a pulir los dientes para poder sonreír como el Capitán Galán y que se nos vea el brillito cada vez que estamos en algún lugar. Así que, pues por favor, si ustedes necesitan algún tipo de revisión dental, acudan a Médica Integral Odontológica, donde además hay que destacar algo que es fundamental. Tienen la tecnología del láser. Si a usted le da miedo el taladro o las inyecciones, en Médica Integral Odontológica les pueden arreglar la mazorca sin que sufra un solo minuto. Así que vayan a esta clínica, van a ver que les va a ir bien. Es más, digan que van de parte de Alex Telles de Entre Diablos y que están pidiendo su descuento de ley por venir de Entre Diablos. Así me la juego y que más le vale al Dr. Hugo lo escuche. ¿Qué pasó, Alex? Ya vi que por ahí nuestro Ronaldo, nuestro nuevo Puma Chávez, te viene manejando lo que viene siendo el bracket brillosón, el bracket mamalón. Le gusta jugar con el color de las ligas. Entonces, mi Puma, bienvenido a la ciudad. Una vez que te instales ya a vivir en el cóporo, pues de decirte que puedes acudir con nuestros amigos de Médica y ahí vas a encontrar mejores materiales. La verdad que el doctor y la doctora te pueden dar mucho mejor tratamiento que el que seguramente tenías en Poza Rica o incluso en Salamanca, allá en España. Date una vuelta y como dice Pepe, te aseguramos el descuento garantizado para todo el plantel. Oye, y en una de esas el Dr. Alvarado le invita un buen whisky y vamos que se arma la fiesta, ¿eh? Nos lo regresa el deportivo más ebrio que Joao Plata. Pero bueno, ¿sí? Vayan a Médica Integral Odontológica. Oigan, antes de pasar ya con nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí justamente listo para entrar, quisiera, quisiera preguntarles a ustedes, rapidísimo, en 30 segundos que me digan cómo ven al Toluca de inicio de temporada. Es decir, de inicio de temporada se habla no de son dos torneos, se viene el descenso, etcétera. Me voy contigo mi querido Pepe, seguimos con Fer y cerramos con Alex. 30 segundos cada quien, ya para irnos con el invitado. Pues mira, honestamente no se refuerza el equipo como lo esperábamos. Como aficionado es algo que me preocupa. Sin embargo, hay una parte que me da esperanza. Y esa viene en el cuerpo técnico. En que una persona con la calidad futbolística y humana, como Hernán Cristante, quien va de la mano de Villazón, de Corti, pues puedan trabajar y puedan hacer las cosas para sacarle lo mejor a este club, al que definitivamente, y hay que destacarlo desde ahorita, le faltó reforzarse. ¿Por qué? Porque no solo está el pendiente de regresar al protagonismo y de buscar los campeonatos, sino de que se está peleando el descenso. Llámenle multa o llámenle como quieran. Pero solo hay que recordar una cosa. Desde que el Toluca ascendió a Primera División, nunca ha descendido. Y hoy, hoy está en juego eso. Gracias, Pepe. Adelante, Fer. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo puedo resumir en eso. La verdad es que me mantengo positiva. Justamente comparto opinión con Pepe de que el cuerpo técnico sea quien lleve a flote este barco. Sin embargo, sabemos que no todo depende de ellos, sino que gran parte del trabajo lo tienen que hacer los jugadores en la cancha. Y pues el hecho de los refuerzos ha dejado muchísimo que desear, tomando también en cuenta el tema de los abonados, todo el tema de comunicación. El club está hecho un caos y espero lo mejor o lo menos peor en este torneo. Gracias, gracias, Fer. Mi querido Alex, por favor. Gracias, Héctor. Creo que el once inicial de Hernán Cristante va a ser basado en una continuidad. Lo que necesitábamos cambiar eran las variantes que se tenían en la banca. Tenemos cinco bajas que pueden ser incluso comparables con las cinco altas, con características distintas. Pero se va Gastón Sauro y llega Venegas. Se va Joao Plata, llega Felipe Pardo. Se va Pablo López, llega Brian Zarmudio. Se va Enrique Triverio, llega Ian González. Se va Paolo Irizar y llega el Puma Chávez. Creo que como aficionados con esta información podemos decir que en algunos nombres sí es mejor variante en la banca. Y hay otras incógnitas que tenemos que resolver y que tienen que justificar su llegada al club. Pero vienen dos jugadores como es Ian González y el Puma Chávez que jugaron en la tercera división de España. Entonces el Toluca es un equipo grande. No es un equipo el que puedan venir aquí como segunda oportunidad de vida. No, llegar al Toluca es una cosa que se tiene que ganar. Entonces démosle el beneficio de la duda para ver qué nos pueden brindar en los primeros partidos. Gracias, mi querido Alex. Pues bueno, yo de mi parte no tengo nada más que agregar. Creo que todo se resume en lo que dijeron mis compañeros. Entonces el Toluca es un equipo grande que nunca ha descendido. Por supuesto existe temor en la afición. Y pues así es que de mi lado yo diría ojalá que se rompan la madre en cada partido los jugadores, cuerpo técnico e incluso directivos. Es verdad que es lo que se necesita, que trabajen. Así es que bueno. Y bueno, ¿qué les parece si por ahí tenemos otro patrocinador, me acaban de decir, mi querido Alex? Alex, no sé, por ahí, creo que yo recuerdo claramente cada que mi abuela decía, necesito, voy a cocinar una cecina, una cecinita, vamos a acompañarla de choricito, por favor. Vete a traer el mejor chorizo que hay en la ciudad, el cual solamente lo puedes encontrar en un lugar. Y ese es, carnicería, la alianza. No sé qué opinen, pero eso era lo que decía mi abuela y yo recuerdo perfectamente la señora Josefina Mora de Oscos. Pues fíjate, Héctor, antes de que Pepe nos dé conferir los detalles, pues sí decirles, ¿no? En esta época donde empezamos a tener un poquito ya de convivencias en casa, no lleven cascajo, no lleven pellejos a esas reuniones, ¿no? En Toluca tenemos la opción de tener grandes productos como son los de la alianza. Entonces, pues ya saben, yo vivo en la Ciudad de México y a todas las reuniones voy y presumo que mi chorizo, el chorizo toluqueño, es el mejor del país y siempre llevo de la alianza y acá todos estamos encantados. ¿Tú qué opinas, Pepe? Estás en vivo, mi querido Pepe. Estoy silencio después de que la tecnología nos jugaba medio choco, pero, pues la verdad, la alianza, una de las carnicerías con mayor tradición, si no es que la de mayor tradición en Toluca y a la que le agradecemos que haya confiado en Entre Diablos, pero principalmente invitar a todos los aficionados del Toluca que vayan y compren ahí su carne, que compren ahí su chorizo, que se preparen para los asados y que disfruten de la próxima temporada de la Liga MX de la mano de la alianza. Y de Entre Diablos, por supuesto. Así es que, bueno, ya saben, señores, el mejor chorizo del Valle de Toluca, porque estos señores están en todos lados, están en Toluca, están en... Del país. De todos lados. No se encuentran en otro lado más que en la alianza. Así es que, bueno, fuera de eso. Oye, Héctor, estaría bueno ver con la alianza a ver si armamos un paquete que se llame Entre Diablos para esos partidos del Toluca de visitante que nos juntamos todos en casa a verlos, pues que ya venga un paquete preparadito, ¿no? Sí, 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 no estaría, no estaría, pero para nada más hay que hablar con ellos. En una de esas ya hay un paquetito Entre Diablos, ahí con su arrachera, con su choricito y todo el asunto para la carnita asada, ¿no? Como con cuánto chorizo te llenas, Pepe. ¿Qué pasó, Héctor? Mi querido Alejandro ya me están albureando, pero yo creo que con un kilo. A ver, ahorita le vamos a... No tiene llenadera. Mándale, Pepe. A ver, y más si es el chorizo que tiene el piñón y que tiene las almendras, la verdad es buenísimo. Pensé que ibas a decir que preferías el chorizo argentino, pero bueno. Oigan, antes de darle la bienvenida... Nuestro invitado, que ya está conectado, como pueden ver ya, digo, todavía no se ve en la pantalla, pero ya está aquí con nosotros nuestro invitado, el cual estoy ansioso, en verdad, de darle la bienvenida. Pues bueno, simplemente a todos, a todos y cada uno de ustedes, nuevamente reiterarles, esta es la tercera temporada de Entre Diablos, un proyecto que inició de aficionados para aficionados, el cual, pues bueno, tratamos de platicar y de darle el espacio que se merece al tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano, llamado Club Deportivo Toluca. Yo no sé si este espacio se lo dan en televisión, si se lo dan en radio o no. Lo que sí sé es que nosotros los aficionados estamos haciendo lo que nos toca desde nuestra trinchera para que se hable de este club, ya que a veces incluso en la directiva no se hace. Pero bueno, voy rápidamente y los dejo con este video. Cuando hablamos del Toluca, hablamos de un equipo de historia, de garra, de 10 títulos, un equipo de 104 años de grandeza, un equipo que ha tenido entre sus filas a grandes futbolistas. Uno de ellos es sin duda José Manuel Abundis, a quien los números, historia y por supuesto los títulos lo ponen entre los mejores canteranos en la historia del Club Deportivo Toluca. Abundis fue parte fundamental en aquella remontada, que a la postre marcaría el inicio de la época dorada del Toluca. Me atrevo a decir que su participación fue decisiva en ese título del verano 1998. En su palmarés encontramos los títulos del 98, 99, 2000, así como luego de un receso regresaría al Toluca para marcar diferencia y conducir al equipo al tan ansiado título del 2005 en contra de Monterrey. Y claro, no podemos olvidar uno de los títulos más especiales de este país. Uno donde gracias a sus goles y el esfuerzo colectivo hizo vibrar a toda la nación levantando la Copa Confederaciones de 1999 con la selección mexicana. Abundis, sin lugar a duda, es el sinónimo del éxito que ha tenido el Club Deportivo Toluca a lo largo de la historia. Y por esto, y muchas cosas más, hoy tenemos el placer de presentar a un histórico del Toluca, uno de los mejores jugadores en la historia del Club Deportivo Toluca, uno de los jugadores más importantes en los últimos 20 años. Sí, José Manuel Abundis se encuentra hoy entre diablos. Mi querido José Manuel Abundis, antes de cualquier, o de decir algo, espero no se me derramen las lágrimas, de verdad, lo digo, lo digo en buena onda, yo tuve la fortuna de vivir los últimos siete títulos del Toluca de los cuales tú fuiste partícipe en cuatro. Y de esos cuatro, recuerdo perfectamente tus goles, todo lo que le aportabas al Toluca, ahorita platicábamos antes lo que decía Alex Telles, el fútbol que se nos fue. Mi querido José Manuel Abundis, este es tu homenaje en Entre Diablos, bienvenido, ¿cómo estás? Híjole, muchas gracias, muy agradecido por tomarse este tiempo y recordar mi nombre, recordar lo que hice en mi carrera como jugador profesional y muy, muy, muy contento por estar con ustedes. Hombre, qué bueno, qué bueno que estás por acá. Te tenemos un programa, de verdad, esperemos que te la pases lo mejor posible, esto es dedicado totalmente para ti, para un histórico del Toluca, me atrevería yo a decir el canterano más exitoso que ha salido del Toluca, así es que, este, pues bueno, mi querido Pepe, te cedo los controles para, pues para que vengas luego a lo que viene. Mi estimado José Manuel, bienvenido, a mí me da mucho gusto verte porque, pues somos de la generación, la verdad, somos prácticamente de la generación, yo iniciaba en el Club Deportivo Toluca como periodista, cuando tú empezabas a brillar ya en el primer equipo, entonces es un honor muy grande que estés en Entre Diablos, hoy tenemos a un jugador exitoso, a un jugador que ha campeonado y que ojalá, ojalá escuchen las nuevas generaciones porque vaya que le urge al Toluca tener sangre como la de José Manuel Abundis. Si me permites, José Manuel, pues mira, vamos a empezar, a nosotros nos gusta darle la bienvenida a nuestros invitados con una batería de preguntas, se va a dividir en dos etapas, a ver, la primera, te voy a decir rápidamente dos palabras y tú con el corazón en la mano tienes que elegir una, ¿estamos? Dale, dale. Empezamos, arrancamos, Toluca o Selección Mexicana? Toluca. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Con el pie o con la cabeza? Con los dos. ¿Asado o tacos? Tacos. ¿Cristante o Gacire? Cristante. ¿Pereda o Cardoso? Ah, difícil. No, los dos. Oye, si me ayudas, vamos a mandarle un abrazo muy fuerte a Vicente. Exactamente. Es su cumpleaños hoy. Sí, sí, fíjate, hace rato le marqué y bueno, qué bueno que se acuerdan de él, un gran jugador también que hizo historia en el Deportivo Toluca y por supuesto una gran persona. Bueno, entonces, ¿Pereda o Cardoso? Híjole, muy difícil la verdad, muy difícil fíjate que para mí los dos son los mejores del, los dos mejores goleadores de la historia para mí. Ya saliste ahí por la banda, ¿eh? Ya corriste por la banda, pero dale. Sí, muy difícil. ¿Cumbias o banda? Banda. ¿Ofensivo o defensivo? Ofensivo. ¿Bohemia o ponchis ponchis? No, bohemia, bohemia. ¿Despacito o rudo? Despacito. ¿Jugar un mundial o jugar en Europa? ¿Qué te hubiera gustado más? Híjole, la verdad, jugar en Europa. Ok. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Enrique Mesa o el tolo gallego? Enrique Mesa, definitivamente. ¿Arriba o abajo? De las dos, papá. Es un tiempista, despacito, cuidando y recibiendo un tiempista a José Manuel. Oye, qué bárbaro. Gol de la final de 1998 o gol de la final del 2005. Yo creo que desde el 98, por todo lo que sucedió. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora pasamos a la segunda etapa de esta batería de preguntas. Te voy a decir una palabra, dos palabras y tú las tienes que definir en una sola palabra. En una sola palabra me tienes que responder. entonces iniciamos. Deportivo Toluca. Campeón. Familia. Todo. Final contra Necaxa. Lo mejor que me pudo haber pasado. Don Nemesio Díez. Un ángel para todos nosotros. Final contra el Atlas. Una de las mejores del fútbol mexicano. Definitivamente, concuerdo. Rubén Zambuesa. El mejor jugador hasta ahorita de, bueno, ahorita de Toluca. México. Mi vida. Hernán Cristante. Gran portero. Ciudad de Toluca. La que, mi segunda familia, la que me vio y que me vio todo. Amor. Rojo. Mejor compañero en las canchas. Enrique Alfaro. Ah, es el gran Alfaro, mira. Saludazo para Alfaro. Mejor recuerdo en las canchas. Cuando fuimos campeones en el 98. Juegos Olímpicos. Un sueño cumplido. canterano, esos canteranos de barrio, de llano, que te sorprendió, pero que por alguna razón no se consolidó. Hasta ahorita, bueno, lo puedo decir así, tal cual. Tal cual. Mi hijo Martín, que se lo me decía. Ok, ahí está, ya le llegó el mensaje. Y finalmente, defíneme la palabra gol. amor en el fútbol. Órale, perfecto, pues muchas gracias, así calentamos, es como el calentamiento para la entrevista de José Manuel, así que empezamos, y adelante Fernanda, ahí le preparaste algo para que conozcamos los orígenes de José Manuel Abundis. Hola, Abundis, buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros el día de hoy, y pues bueno, me gustaría que empezaras por platicarnos cómo es que Abundis se hace futbolista. Sí, mira, desde que yo recuerdo, desde la primaria, de primero de primaria, siempre me gustó mucho el fútbol, era mi sueño llegar a ser jugador profesional, soñaba, dormía con el balón, despertaba con el balón, así es que desde ahí tuve ese sueño que gracias a Dios logré, y bueno, de ser jugador profesional. Ay, ahorita que platicas que dormías con el balón, por ahí, normalmente cuando uno es niño, hay personas que cuestionan esos sueños, ¿te llegó a suceder en alguna ocasión que alguien te dijera, no, ¿cómo crees que vas a ser futbolista profesional? ¿Tienes algún recuerdo sobre eso? Sí, pero no, fíjate que fue totalmente diferente, ahora sí que en el barrio, en el barrio, en la escuela, en la secundaria, siempre, siempre decían que yo podía ser jugador de primera división por mis cualidades que tenía, iban por mí, a mi casa, le pedían para invitarme a jugar torneos, me compraban zapatos de fútbol para poder jugar, y obviamente me daban todo, y confiaba mucho, mucho, mucho la gente en mí, que tenía esa ilusión, ¿no?, de verme en el final, y bueno, y cómo se da tu llegada al Club Deportivo Toluca. Fíjate que un tío mío por parte de mi papá tiene un mercado de material, de ese mercado de material, y un día llegó mi hermano mayor, mi hermano Humberto, que es el, bueno, el mayor de los hombres, y me dijo, oye, este, hay pruebas de carrilero ahí con don Rogelio Berra, que es la escuela del Deportivo Toluca, ¿no? Don Rogelio Becerra, que en paz descanse, era el que estaba a cargo de la escuela del Deportivo Toluca en Guadalajara, y me dijo, vete, vete a probar, y ya, este, bueno, me fui allá al ferrocarrilero, y gracias a Dios me escogieron, y de ahí me mandaron como al mes o al mes y medio a Toluca, y me escogieron, y gracias a Dios me quedé ahí. ¿Y cómo fue el proceso de adaptación ya estando en la primera división? No, para mí fue rápido, para mí fue rápido, era como, como se los he repetido, mi sueño era, era estar en primera división, y bueno, ya quería que se diera, y el día que se dio, era, era tantas las ganas, era tanto, tanto el, el demostrar de quererme, quedarme en primera división y ganarme un puesto, que esperé la oportunidad, y bueno, ese mismo día se me presentó la oportunidad y ya no la volví a soltar. Y por último, si Abundis no hubiera sido futbolista profesional, ¿a qué se dedicaría en este momento? Híjole, eso sí, no sé, pero bueno, no sé, de verdad, fíjate que, que no, en realidad, no quiero, no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, porque, obviamente, en mi, en mi familia, las, las, éramos, tantos hermanos, que no teníamos tanta oportunidad del estudio, pero bueno, gracias a Dios, este, me dio esta oportunidad, de haber sido jugador de primera división, y hoy en día, estar como técnico, yo creo que, que es algo que, que te va a valorar mucho y agradecerle mucho a Dios y a las personas que confían en mí. Muchas gracias, Abundis, te dejamos con la tercera parte de la entrevista. Gracias a ti. Oye, mi estimado José Manuel, pues mira, ya nos platicaste cuáles son los orígenes y la gente está muy interesada en poder descubrir los mitos, las verdades, aquello que se decía y pues si estamos en confianza y tú lo ves pertinente, pues nos lo platicas. A ver, mira, yo tengo una, ya jugando en el Toluca, todos sabemos lo que José Manuel Abundis representa para el club deportivo Toluca, uno de sus jugadores históricos más importantes, con más campeonatos, con más goles. Entonces, eso lo sabe la afición de sobra, pero de repente ahí la banda que nos está siguiendo ahí vía Twitter y Facebook nos hace preguntas. A ver, hay una, por ahí existe un rumor de que en algún momento como jugadores se dejaron de llevar Cardoso y José Manuel Abundis, los Pepes, y que de repente un día el profe Mesa con esa enorme sabiduría y ese gran corazón que tiene el profe, yo me sumo a lo que decías hace rato, yo lo quiero y lo estimo mucho, porque no solo a ustedes les dejó algo importante, también a todos los que le rodeábamos. Bueno, se dice que el profe Mesa para acabar con esas rencillas agarró y los encerró en el mismo cuarto. Órale, se me concentran juntos y de que hablan, hablan, aunque sea para decir van a apagar la lámpara o no la apagamos. ¿Mito o realidad? No, fue realidad, fue realidad. Fíjate que duramos yo creo que fácil más de un año sin hablarnos. ¡Órale! Y sí, fue también peleamos el campeonato de goleo en el 2000 que me ganó por un golel y ese, pero bueno, fueron cosas cosas muy muy tontas en realidad, fueron muy tontas, cosas muy tontas. Él era orgulloso, yo también era muy orgulloso. Entonces, al final lo importante era en la cancha, ¿no? También que en la cancha no parecía que no nos hablábamos teníamos esa misma idea, esa misma mentalidad de ganar y de que le ganara, ¿no? Que todos ganábamos, así que en realidad no nos afectó en nada, ¿no? Ya después a los pocos años ya nos volvimos a hablar. Pero hoy en día lo platicamos, bueno, a veces lo platicábamos José y yo, ahora que yo estuve de coordinador en el Toluca y él era el técnico y todo y este y créeme lo que tipazo, el cabezón ese de tipazo, obviamente como jugador el del mejor extranjero que ha llegado a México para mí hasta hoy. Entonces, hoy tengo una buena relación con él, me llevo bastante bien con él, así es que y él sabe que lo quiero mucho y este y nos seguimos ahí saludando. Oye, pero a ver, rápido, los concentra el profe mesa y no se llevaban, ¿cómo le hacían para dormir juntos? No, no, pues algo muy difícil, muy difícil, ¿sabes? que este así nos 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 topábamos de frente y ya se cuenta como si no nos conociéramos así nos ni buenos días y es más este yo llegaba a la tina a la tina de hidromasaje me metía y si él estaba adentro se salía y yo o al revés él llegaba y yo me salía pero no, pero bueno son cosas por repetir cosas que sucedieron pero que nunca fueron al eco ni al grupo y que que este que no nunca se notó ahí en la cancha oye José Manuel y para dejar darle la palabra a mis compañeros yo tengo otra yo me acuerdo muchísimo en esa época que de repente cuando la afición te empezaba a presionar era cuando más cumplías cuando la gente de repente en la tribuna ay abondis que porque se daba agarraba miéntanos la madre miéntanos la madre con un gol eso quería decir abondis miéntanos la madre con un gol y abondis agarraba señores a ver a los a los jóvenes a los millennials y que creen que hacía abondis nos mentaba la madre con un gol o con dos goles a ver platícanos eso te motivaba que te dijera la gente eso pues no no me motivaba obviamente yo siempre he dicho que la motivación uno la tiene que tener desde que desde que eres jugador y desde que entras a la cancha y desde que llegas al y agarras el balón la motivación te la tienes que dar tú mismo si mira este desde ahí fue cuando cuando todo sucedió de que me dejé de hablar con José porque no sé si recuerdan en un partido contra Atlas ahí en creo que fue Cruz ahí en en este en la bueno era la bombonera este me da un moni me lo da largo yo ya no ya no quise correr y de repente me empezó a manotear ya sabes que José tenía esa costumbre ¿no? de manotear y enojarse y empezar a decir y este y de repente este la gente pues empezó a meter conmigo entonces agarraba el balón yo y la gente me empezó a buchar a chiflar y todo eso se acabó el primer tiempo y y ya este antes de entrar al segundo tiempo me habla el profe Mesa y me dice me dice Manuel este ahorita que entres a la cancha vas a entrar y quiero que lo primero que hagas es saldrá la gente y aplaudirle y le dije no profe voy a entrar voy a hacer gol y le voy a mentar la madre a toda la gente y dicho hecho pues bueno entré y este hice el gol y y le hice a todos que por cierto ese día estaba Valentín y y y le brija y también me dijo me dijeron que también la mentada de madre era para mí le digo no 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 para ustedes no le digo no 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 este si si fíjate que yo siempre he sido una persona de una mentalidad muy fuerte una persona que no me gusta perder una persona que que hasta el día de hoy me gusta ganar todo desde que era jugador bueno ahí Pepe que vio varios entrenamientos y y vivió muchas cosas ahí con nosotros siempre siempre me gustó ser el el mejor ser el primero en todo cuando no hacía gol salíamos esto aunque haya puesto mínimo un pase para gol no me sentía a gusto entonces todo eso me iba exigiendo a mí mismo el 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 tratar de ser el mejor el tratar de 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 ganar todo ¿no? porque como les digo siempre me gustó ser 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 el el mejor oye José Manuel yo nada más diría ojalá los jugadores actuales no nos mentaran la madre por redes sociales y nos mentaran la madre como tú lo haces con goles para que el Toluca gane y sea campeón así que pues gracias yo por eso es todo y adelante por eso de verdad que mira créanme lo que sigo su programa créanme créanme porque porque la verdad hablan y dicen la verdad y hablan de lo que sucede hoy en día con con el Deportivo Toluca que que créeme lo que me duele mucho por todas las situaciones que ha pasado o por las situaciones que está pasando porque no es posible que siendo uno de los mejores clubes de del de México uno de los clubes más ganadores esté pasando por esto ¿no? ojalá ojalá este torneo primeramente Dios y y ahora sí con las con los jugadores que llegaron y con los que están eh hagan un un buen torneo gracias adelante totalmente de acuerdo contigo de entrada y en segunda bueno muchísimas gracias por por darnos ese honor y y privilegio de oye perdón que te interrumpa pero te te devuelvo a repetir lo veo y te veo en el en el programa y veo como te encabronas eh y veo que veo como como salen hasta chispas pero bueno entiendo mucho tú dime en las verdades les voy a decir una cosa las verdades huelen pero así debe de ser totalmente como no nos vamos a enojar mi querido José Manuel si después de que nos mentaban la madre a goles hoy nos mienten la madre en redes sociales y se pueden decir cupideces pues obviamente uno se enoja pero bueno más allá de todo ahorita fíjate que retomando el tema este de la bueno no no enemistad de ese tema que tuviste ahí con con Pepe Cardoso yo recuerdo nada más quisiera ver si esto si mi recuerdo es bueno o no ahorita dijiste que te ganó el título de goleo por un gol así es si no estoy mal tú diste la asistencia para ese gol que te quitó el título de goleo no si no yo no se lo fue Carmona fíjate que te voy a contar rápido rápido eso que hasta la fecha luego que lo veo le digo Carmona le digo siempre daba los centros casi en el nivel del pasto y ese día su mejor centro andó y fue gol no ese día si ese pase lo puso José perdón este Carmona fue fue una jugada donde yo me yo me boté y y yo soy el que le doy el pase a Carmona a hacia la banda y este y como es el 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 movimiento yo tendría que haber ido a segundo palo y usted tenía que haber ido a primer palo pero como Carmona siempre no hubiera difícil que levantar el balón ya sabes siempre sus balones sus centros malitos que mandaban entonces yo me quise avivar me quise avivar porque dije puta este centro va a primer palo y pico a primer palo y y no pues centro espectacular de de Carmona y y ya cuando me vuela el balón obviamente volteo y ya José ya sabes José era ah José estaba impresionante era impresionante para definir no ya cuando lo vi de cabeza paz y adiós a Bundis pero pero sí fue Carmona fue Carmona el que mandó el centro ok ok tenía tenía esa duda oye y bueno ya ya hablando específicamente de tu etapa en el Toluca platícanos de ese de eso me gustaría que nos platicaras de dos primero la final del noventa y ocho o sea que fue vivirla como tal este venían perdiendo dos a uno en la cancha de Necaxa después acá dos goles muy tempraneros por parte de Necaxa el gol de Taboada que creo que cambia la historia y después llega tu gol platícanos todo ese suceso ¿no? ¿cómo se vivió en la cancha? ¿qué fue para ti ese título? y toda esa parte ¿no? no sí fue fue algo que hasta la fecha no se puede lograr un torneo que que fue para nosotros espectacular un torneo donde ganamos todo el mejor equipo con más goles a favor en contra este la mejor defensiva la mejor ofensiva el equipo más más limpio del torneo este todo llevamos todo todo lo ganamos ese torneo y este donde realmente la gente la gente no creía totalmente nosotros esa es la realidad donde en Toluca en la ciudad de Toluca se veían muy poco las las playeras rojas donde las la misma televisoras la misma prensa no creían en en nosotros y obviamente eso eso hizo que que nosotros quisiéramos demostrar que 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 éramos los mejores y queríamos queríamos ser un equipo campeón ¿no? teníamos un técnico un presidente un dueño bueno los niños que 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 estaban siempre con nosotros siempre dándonos el apoyo total así es que teníamos todo ¿no? nunca bajamos la guardia a pesar de que de que perdimos el primer partido allá en en el Azteca contra 2-1 que íbamos perdiendo y después que que ahí en la bombonera íbamos perdiendo a los cuatro minutos con 30 segundos ya íbamos perdiendo 2-0 y y donde el equipo seguíamos mostrando esa esa hambre seguía mostrando esas ganas de ser campeón y efectivamente donde cae el primer gol de Tabogada donde nos da ese ese estilo esa motivación esas ganas de seguir peleando y bueno después cae mi gol donde a mí a la vez me da todavía más confianza todavía acuerdo que yo entré al vestidor y todavía le dije a Barran me le acerqué le dije le dije le digo le decíamos chato le digo chato ahora por tu culpa voy a tener que hacer otro gol cabrón y poner pase para gol y bueno al final este sucedió sucedió hice el gol de cabeza después el pase que le bajo a José donde con ese ya casi era para que ya estuviéramos levantando la copa y después bueno el gol de Cardoso donde donde cierra ya con broche de oro para ser campeón híjole qué recuerdos así como lo estás platicando lo recuerdo como hubiera sido ayer yo tenía 10 años imagínate para mí fue fenomenal ese ah sí no 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 mira hay algo que de verdad créemelo ahorita que te estoy contando se me se me viene a la mente todo el cuando veníamos del hotel al estadio al partido al de la final toda la ciudad llena de rojo toda la ciudad las casas afuera sus banderas de oluca la gente volcada con sus camisas deportivas de oluca después de que dos meses antes yo creo que no se las querían ni poner pero créeme lo que la gente el apoyo total ese día me acuerdo que también fue día de las madres donde se escucha una voz donde una señora empieza a gritar si se puede si se puede y bueno también eso eso te queda grabado oye José Manuel en la mente te voy a decir algo mi mamá dice que fue ella entonces tampoco serio de verdad en serio dice que ella empezó que porque en el béisbol lo había escuchado de niña y que por eso lo empezó eso cuenta ella ya sabes pues ojalá que bueno que bueno porque esa esa voz hizo y prende también a la a toda la visión y créeme lo que todo eso también nos impulsó a nunca bajar la guardia y seguir insistiendo y bueno gracias a Dios el resultado se dio oye José Manuel a ver ahora platícanos de aquella final en el tecnológico en contra de Monterrey dos mil cinco recuerdo que tú aquí anotas un gol que revivió prácticamente un poco al Toluca en el en el partido de ida y ya en el partido de vuelta bueno también tú entras este por ahí bueno los goles de Vicente Sánchez de Díaz etcétera cómo fue todo ese proceso también este último título de que tú viviste como jugador del Toluca sí también mira este ahí el Tolo Gallego me había agarrado de cábala me había agarrado de cábala este sí de verdad de verdad este ese torneo yo fui el que más goles hice del Deportivo Toluca yo yo fue el que más goles hice y este eh gracias a Dios este le respondí al técnico eh ese partido íbamos perdiendo 2-0 2-0 íbamos perdiendo y y justo justo este me habla el Tolo y y te voy a ser sincero yo estaba muy molesto con él estaba muy molesto porque no me había dado mi lugar porque yo le había demostrado en todo el torneo que que yo no era jugador de de banca yo era jugador este titular y y obviamente con resultados no se lo estaba mostrando en cada partido pero bueno él como argentino como me agarró con de cábala al final pero bueno eh me mete y este el primer balón que toco se lo le pongo el pase a Vicente Sánchez donde hace el gol eh después el segundo gol eh conocía yo bastante bien a Ciña obviamente tantos años jugando juntos sabía que a Ciña siempre era de los jugadores que se quitaba un jugador de encima y lo primero que hacía era voltear hacia hacia el frente para que tú le hicieras un movimiento y te pusiera el pase y así fue como sucedió ¿no? en cuanto Ciña se quita el jugador de encima pico a las espaldas de los defensas y me pone un pase exacto donde lo bajo yo de pecho y y obviamente yo lo que pienso es es pegarle fuerte a la portería y bueno fue el gol y fue el gol del empate y fue donde este el equipo otra vez agarró eh la confianza para para sacar un buen resultado Total fíjate que que esa también la recuerdo digo como si hubiera sido ayer este y bueno ya para terminar mi participación y darle la palabra a Alex que también te va te va a preguntar algunas otras cosas tú el día de hoy cómo ves al Toluca bueno van a ser dos preguntas tú cómo ves al Toluca el día de hoy de cara a a lo que viene es decir de la mano de Hernán Cristante que es el actual director técnico el trabajo que se está realizando los refuerzos etcétera y la otra es por ahí platicaba con con algunos jugadores entre ellos el grillo Cruz Alta y me decía saludos a la máquina de dónde sale ese apodo de la máquina Undis la bueno bueno te contesto esta de la máquina la máquina me puso Blas Junta ok ¿se acuerdan de Blas Junta? brazo sí 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 suavecito suavecito ¿no? sí entonces él fue el que me puso la máquina y este por obviamente pues ¿por qué creen ustedes? sí 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 por eso me puso la máquina fue Blas Junta y bueno yo ahorita como veo al al deportivo Toluca pues bueno he visto por ejemplo algunos partidos de que han tenido de preparación y y bueno pues es normal ahorita que que se vean así que que este que empiecen a dar a dar buenos resultados esto le va a servir mucho para llegar bien al torneo créeme yo no conozco bien a a los jugadores que que han contratado los conozco hombre pero bueno ojalá y y y y ahorita que que estén acá aprovechen esa oportunidad de haber llegado a un buen club y que que muestren este un buen fútbol y que y que hagan bien las cosas ¿no? porque han contratado demasiado extranjeros y y de verdad a mí me gusta decir las cosas como son han venido muchos extranjeros que que créeme lo que que han venido nada más de paso han venido de paso han venido a vacacionar han venido a a quitarle un lugar al al jugador mexicano han venido a quitarle un lugar a la a los chavos de de fuerzas básicas han quedado muchos jugadores que que creo yo pudieran haber estado ahorita eh hasta de titular y siendo los mejores jugadores como un tipo Alexis Vega que que ahora está en Chivas y ahora en la selección que siempre se los dije cuando estuve de coordinador y cuando lo escogimos que ese muchacho iba a llegar a a a a lo a lo grande y que no le tapen que no le tapen esa oportunidad a los a los jóvenes que están ahí esperando esa esa oportunidad ¿no? porque yo digo que si vienen dos tres extranjeros es más que suficiente pero que sean de buena calidad y buen nivel futbolístico más aparte dos tres jugadores de experiencia y los demás que sean jugadores de de las fuerzas básicas que creo yo que y he platicado con varios ex compañeros y hay y hay bastantes jugadores en fuerzas básicas que créemelo que pueden estar en primer equipo y que pueden romperla y que pueden hacerlo mucho mejor que los que y los que y lo que bueno gracias a Dios ya se fueron que gracias a Dios ya se fueron porque créemelo que así como estoy yo creo que hasta con 15 minutos me me vería mejor yo así jugando pero sí y esto me molesta mucho de verdad me molesta mucho porque porque de repente ahí ya la culpa a veces ya no la tiene el técnico obviamente hay otras cosas y este ojalá y Hernán le vaya muy bien él sabe que lo 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 estimo mucho y y ojalá y primero Dios este eh hagan un buen torneo y lleguen a las finales muchas gracias adelante Alex gracias y gracias Juan Manuel de verdad eh alivia saber que tienes también esta preocupación que en estos momentos tristes para el Toluca porque estamos peleando lo que es un descenso que es un descenso administrativo eh pues le duele al aficionado y le duele también a ustedes no que construyeron la historia que ustedes cimentaron lo que es hoy el nombre del deportivo Toluca eh no solo en México también en Sudamérica y en muchas partes del mundo eh ahorita que platicabas con Héctor con con Pepe con Fernanda de todo lo que fuiste construyendo en estas dos etapas con el Toluca uno se va acordando si ya ves esos momentos emblemáticos eh pero por ejemplo como decía Héctor uno se acuerda también de repente de algunas jornaditas de tu picardía yo recuerdo por ejemplo cuando llegas en esta segunda etapa con el Toluca no sé si te vas a acordar porque el gol fue anulado eh entras de cambio en un partido en Querétaro y tu picardía con un defensa que te está marcando eh y tú estás de espaldas y te tiras al suelo como si te fueran como si te hubieran hecho una falta el defensa se para y tú le logras dar la vuelta que yo en ese momento esto es picardía esto es saber jugar al fútbol ofensivamente y anotamos ahí en la en la corregidora recuerdo muchísimo esa jugada en específico porque te la anularon el gol y y recuerdo mucho tú que de que vas con el árbitro le dices ¿pero por qué me lo anulaste? y creo que ni el árbitro había entendido muy bien por qué te lo anuló pero bueno retomando un poquito José Manuel Abundis cuéntanos por favor yo te quisiera hablar de tres momentos en selección mexicana tres preguntas muy concisas primero ¿cómo se siente recibir una primera convocatoria a selección? ¿cómo sentiste como jugador ¿cómo fue ese primer llamado? Ese primer llamado yo creo que fue una de de mis de mis de mis una de mis mejores alegrías ¿no? después de haber sido campeón con Toluca la primera vez créeme que la esperaba la esperaba ya estaba esperando ese llamado porque mientras cuando tú cuando tú demuestras en tu equipo que eres eres uno de los mejores y que estás haciendo bien las cosas ese llamado a la selección se te se te va a dar ¿no? entonces yo estaba esperando ese llamado y obviamente esperando la oportunidad para demostrar ¿no? muy motivado con las ganas de demostrar el estar en la selección con el sueño que un que todo jugador ahora sí que sueña de ser seleccionado nacional y representar su país ok y ahora te toca este momento emblemático de la Copa Confederaciones ¿no? en casa lo vivíamos con esas pantallotas en ese tiempo enorme donde teníamos que ver pero se querían caer las televisiones de ver el Estadio Azteca de cómo rugía de se quería caer cien mil personas apoyándolo cien mil personas gritando ¿cómo viviste ese torneo en general y ese último partido? muy fíjate que uno ese torneo obviamente estaba pasando también por unos por un buen momento futbolístico un tanto en lo personal como en lo futbolístico entonces todo eso hizo que que hiciera un buen torneo ese torneo de la Copa con Federaciones hago hago cuatro goles en el torneo y bueno hice uno de los de los goles más importantes con el que quedamos campeón y obviamente a una selección como es Brasil yo creo que es algo que que vives y que y que queda en la historia y en la historia de México de todo el país el haber ganado una confederación a nivel a nivel FIFA y y y y ganarle a a Brasil ¿no? de repente no 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 sabes o no entiendes la manud que va a tener este 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 gol o el haberle ganado a Brasil o el ser campeón no no lo no lo entiendes en ese momento pero pasando los años te das cuenta que hiciste algo muy importante para el país para el fútbol mexicano y obviamente para para la vida de personal ¿no? que que es algo que que siempre va a quedar en la historia Oye José Manuel y cuando cuando platicas esta anécdota de la Copa Confederaciones ¿puedes recordar cómo sentías a a ese estadio azteca? Sí pues pues es algo que que tiene que el donde empieza a acelerar este sientes ese esas ganas de que ya empiece el partido cuando llegas al estadio y que entras a la cancha para calentar y que y que a ver qué tipo de tachones vas a usar para el pasto si está muy flojo si está muy duro el voltear a ver a a todo todo alrededor del estadio se te enchina se te enchina la piel y y lo único que tú quieres es que ya empiece el partido para para sacar ese ese esa adrenalina para sacar ese tipo de yo siempre lo he dicho no son no es nervio esa ese tipo de adrenalina no esas ganas de que ya empiece para poder demostrar y darle y demostrar y dar y dar un buen partido ok muchas gracias y por último preguntarte qué recuerdos tienes que creo que pueden ser agridulces de ese proceso hacia 2002 te recuerdo grandes juegos en el estadio teca te recuerdo incluso algunos festejos yendo a abrazar al profe Mesa eso marca lo veía uno en la tele y recuerda y es su ídolo y el profe de su Toluca qué recuerdas de esa etapa sí mira uno de los de los recuerdos más más amargos de nivel selección fue ahora sí que el Aztecaso donde nos gana Costa Rica y desgraciadamente donde le dan las gracias al profe Mesa cuando hago yo el gol que hice el gol el primer gol que íbamos ganando 1-0 es por eso que corremos o que corro a festejárselo al profe Mesa y le mando la 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 camisa porque donde donde decíamos de la camisa decía que estábamos con el estamos contigo Enrique Mesa porque nosotros sabíamos que que el técnico no tenía nada que ver y y que nosotros en realidad no estábamos pasando por un buen momento no pues ese ese partido los goles que nos hace Costa Rica fueron errores y así es que el técnico no no tenía nada que ver pero bueno ese es uno de los de los este de las cosas más amargas ahí a nivel selección que me pasaron oye nada más para cerrar preguntarte que cómo fue tu paso por los otros clubes cómo te sentiste en Atlante una experiencia por ahí en la MLS también cómo cómo te sentiste en los otros clubes fíjate que en Atlante me sentí bastante bien en Atlante peleé el campeonato de goleo también llegamos a Liguilla este yo creo en Atlante me fue bastante bien en Pachuca obviamente tuve el problema y un problema con con la directiva y donde donde sucedieron muchas cosas y en Monterrey pues realmente me contrató y me acababan de operar este y jugué dos partidos y en la MLS cuando llego a la MLS a Boston al equipo del Revolution me fue bien también gracias a Dios fui campeón también ahí en la MLS también fui campeón así es que me fue bien me ofrecían contrato todavía de tres años más y mi decisión fue no aceptarla y fue cuando me vine a México otra vez a jugar muchísimas gracias José Manuel gracias a ustedes adelante Fer oye José Manuel aquí tengo una duda y que yo creo que a muchos aficionados también le salta y es el hecho que sabemos que te dedicas a la parte técnica ¿en algún punto te gustaría dirigir al equipo? sí por supuesto por supuesto creo que hay algo que siempre escucho y que bueno que está en la historia Abundis Abundis es de los de los tres mejores de la historia del Deportivo Toluca el más ganador X esto y lo otro bueno con Cardoso con Cristante con Vicente Pereda y todo bueno pues ojalá y un día también la directiva me voltee a ver como voltee a ver a Cardoso y a Cristante ojalá también voltee la directiva a ver a un a un histórico mexicano y estoy diciendo un histórico mexicano y que le dé la oportunidad también de de darle esa oportunidad de un día dirigir a un equipo de sus de sus amores y en este momento te encuentras en un proyecto que justamente es dirigir a un equipo de fútbol de Orizaba platícanos un poquito acerca de eso cómo se da el llamado qué es lo que le estás a vaya o sea todos los técnicos le aportan diferentes cosas a a los jugadores qué es lo que Abundis le aporta a estos chicos no si mira gracias a Dios estoy aquí me dieron esta oportunidad aquí en Orizaba un proyecto bastante bueno con gente muy seria una ciudad que que vive el fútbol que una ciudad que está muy metida y que quiere un equipo de primera división hoy en día estamos acá nosotros hay jugadores tenemos jugadores de que han jugado en primera división en ascenso y en y en segunda división jugadores de muy buena calidad futbolística y y creo que han hecho muy bien las cosas ahora estamos acá pues bueno yo como técnico obviamente lo que me gusta ¿no? el el ser ganadores el jugar bien al fútbol el el tener buen manejo de 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 pelota el el jugar el divertirse y hacer bien las cosas y obviamente el el ganar todo ¿no? Finalmente ¿qué mensaje le dejarías a la afición y a los jugadores de cara al inicio de este torneo? Pues bueno que que demuestren que aprovechen la oportunidad que sepan dónde están parados que 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 el fútbol es muy bonito y y que están en uno de los mejores clubes del de de México y ojalá y y puedan puedan hacer bien las cosas y puedan 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 traer otro campeonato aquí al 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 deportivo ¿no? muchas gracias abundis y gracias a ti oye pues muchas gracias creo que por ahí el buen Pepe quisiera quisiera ya para terminar mandar por ahí unos saluditos ya llegó el momento del de de los saludos mi querido Pepe está creo que está mi estimado José Manuel Abundis muchísimas gracias fíjate que tenemos en común un amigo Daniel Deque él estuvo un tiempo aquí en Toluca llegó a jugar con nosotros gran jugador campeón y fue tu compañero en las en los Juegos Olímpicos de Atlanta así es y a mí me decía que él estaba impresionado de la calidad de jugador que eras dice de verdad que José Manuel Abundis es uno de los jugadores más completos en todos los sentidos que he conocido eso me lo platicó hace 10 años entonces pues el día de hoy estamos muy contentos de haber tenido en Entre Diablos a un gran ser humano a una persona que siempre se llevó con la afición que siempre tuvo tiempo para saludarlos para darles un autógrafo pero principalmente un jugador que siempre se rompió la madre en la cancha que siempre luchó y que por eso ahí están los resultados campeonatos y muchos goles fíjate José Manuel pues aquí hay saludos primero pues Valeria Sánchez te manda saludos desde Dallas Texas el tío Nelson Alex Thompson T.J. integrantes de la banda del Mame Rojo que la verdad es a todo dar y que podremos no coincidir en algunos temas futboleros pero siempre ha existido esa fraternidad y ese apoyo en redes todos ellos te mandan saludos muchas gracias yo soy Pozolero te manda saludos el famoso taquero del Mame ahí en Twitter te manda saludos tenía varias preguntas pero pues ya por tiempo Tomás Hernández Jaime Macedo José Luis Trueva Jaime Remo Cristian Daniel dice que ya extrañaba entre diablos nosotros también ya te extrañábamos gracias y aquí vamos a andar este torneo te manda saludar Alejandro Sánchez Gredar Vargas Lázaro Cárdenas Francisco Plata Alonso Morales Alex Mora Mano Negra que dice Abundis de lo mejor que ha tenido el Club Deportivo Toluca Alfonso Morales dice que nos tiene una sorpresa pues Alfonso ojalá sea buena y aquí la esperamos Dave Rosado Rodolfo Rivera Manuel Sánchez Enrique Trujillo este Toño Sotelo el buen Toño Sotelo amigo dice inolvidable ese 10 de mayo y la actuación y la actuación de José Abundis será inolvidable coincido Ros Dero también te manda saludos Hernán Jaime que eres su ídolo dice Hernán es mi ídolo y punto Yus Alegría también que siempre va a destacar la mentalidad que tú tenías Tarrique Mesa dice que se acuerda mucho de ti en la confederación es Alfredo Ponciano Eric García y pues bueno finalmente te mandan saludos mi jefecita Santa Rosa María Mata y Rosa María Cebis mi carnal así que hay mucho más saludos Si me permites Pepe traigo uno por acá que si no no me lo van a perdonar de un buen amigo Eric Hernández me pide que te diga Abundis que gran parte del amor que tiene el club es por lo que tú representas desde que era niño en Paidella dice hasta ahora que es un anciano en la liga mexiquense no suelta el 23 gracias a ti Un abrazo y muchas gracias Oye aquí perdón me está diciendo Enrique Quiquín Trujillo no terminen el programa sin decirle a José Manuel Abundis que lo vimos en el campo en el campo de la cumbre en Ixtazoquitlán así que te manda saludos cordiales Enrique Gracias un abrazo un abrazo Hay muchos muchas gracias muchas gracias y de verdad me da mucha alegría el saber que la afición se sigue acordando de mí y que y que me sigue queriendo y bueno decirle lo mismo que quiero mucho a la afición de Toluca a la gente de Toluca a todos ustedes que que siempre me han me han apoyado y bueno mandarles un abrazo a todos gracias gracias oye pues algo más que quieran agregar por ahí Pepe Alex Fer ya estamos listos ya los dejamos ver el partido de la selección José Manuel ya ya les ya le quitamos el rating al campeón de campeones ya a la selección vamos a respetarla oye no yo nada más muchas gracias José Manuel de verdad mi vida está ligada a muchos recuerdos con ustedes siempre te he apreciado mucho y gracias gracias entre diablos es tu casa y como te lo dije fuera de cámaras este programa no solo es una entrevista fue un sentido y muy cariñoso homenaje que un grupo de aficionados de la mano de los que hoy nos están viendo te hicimos gracias por ser un histórico de este club y ojalá que muchos de los que hoy están entiendan tu ADN ganador gracias José Manuel gracias a ti un abrazo abrazo gracias muchísimas gracias José Manuel antes de irme yo sí quisiera dar esta es una anécdota mía rápida una de la una de la la única playera que he tenido autografía vas a llorar vas a llorar ya ya vámonos vámonos ya Héctor ya bye bueno pues es que y lo peor de todo es que la terminé perdiendo pero tenía la el número veintitrés si no estoy esa playera me la gané no me acuerdo dónde venía por todo firmaba por todos los jugadores del noventa y ocho el número veintitrés y según lo que nos dijeron cuando nos la dieron fue la playera que usaste en la semifinal del verano noventa y ocho entonces seguramente entonces imagínate nada más el el o sea si es es un tesoro que perdí es así de fácil pero bueno ojalá que que me puedes regalar otra playera que segurás de tener y poder recuperarla un día te voy a un día te voy a te voy a saber que te voy a mandar una y recuerda y recuerdan que de verdad lo sigo lo sigo y me gusta como son directos y que dicen las cosas me gusta gracias muchas gracias muchas gracias oye Pepe por ahí teníamos una playera si nos manda el buen Toluca datos le ganó una playera a Max Quintana que le va a la América el titular del instituto de la juventud y el del deporte del deporte en el estado de México le ganó una playera y pues en la semana ahí sacaremos una dinámica porque además esa playera nos las hizo favor de firmar pues el actual entrenador Hernán Cristante entonces yo creo que ahí anunciamos la dinámica y pues que mejor que anunciarlo hoy con nuestro invitado de lujo José Manuel Abundis gracias eso es todo pues bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá gracias por supuesto a mis compañeros a Pepe a Fer a Alex por supuesto a uno de nuestros grandes ídolos José Manuel Abundis esto fue Entre Diablos el inicio de la tercera temporada espérenlo porque se viene lo bueno totalmente en Entre Diablos cuídense y les mandamos un fuerte abrazo